¿Qué es el plan de desarrollo de la alcaldía municipal? Este año ya pasaron, fueron realizadas en el municipio de Rosario, en el Hotel Villa Antigua, entonces es sacar ya nuestro grupo de trabajo para el próximo año y también hoy estamos haciendo entrega del kit de aseo del adulto mayor, 300 kits de aseo que van para las asociaciones que nos acompañan, entonces esta es la invitación también para los que nos ven, las asociaciones que no nos están acompañando, que se den cuenta que si hay un apoyo por parte de la alcaldía, que estamos trabajando por ellos y para que se acerquen, porque vienen cosas muy buenas para el adulto mayor, como lo dijo.